cq cq 6 metros y sea 4 delta eco eco alfa 4 delta eco desde india november 80 charly papa cq 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 6 metros transmite ea 4 delta eco eco alfa 4 delta eco desde india november 80 charly papa qr zeta 4 muy bien un momentito a 4 gol papá zulu muy bien ahí está es que estoy haciendo un vídeo y con una sola mano no puedo picar teclas en la computadora buenas tardes estoy en india november 80 charly papa adelante muy bien 59 me escucha súper bien estoy con una antena vertical este yo te escucho 35 pero bueno es que el emite es un emiter de barritas de estos y no 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 hay que hacerle mucho caso yo te escucho perfectamente bien es y te estuviera escuchando sin ver el smiter te daría 59 perfectamente adelante te voy a mostrar la antena